muy buenas soy nico y en este vídeo vamos a explicar cómo instalar aplicaciones en cualquier iphone ipad o ipod touch que tengan instalado una versión de firmware inferior a la que se requieren las especificaciones de itunes store es decir si tienes ios 6 en el iphone y la aplicación te dice que requiere ios 7 o posterior o si tienes ios 7 y te dice que requiere ios 8 o posterior hay una cosa que no hemos probado que lo explicaremos al final del vídeo primero vamos con la explicación y la demostración que es muy sencillo en este caso tenemos un iphone 4 que tiene ios 7 ya que no es compatible con ellos 8 y queremos instalar una aplicación que se llama carmín con el mobile que como vemos requiere ios 8 o posterior una vez que la buscamos en app store dentro del dispositivo si no la hemos descargado nunca nos aparece un botón que pone obtener tras pulsar obtener y luego instalar nos pide el aire de apple como viene siendo habitual y tras introducirlo nos aparece el típico mensaje que la aplicación requiere una versión superior a la que tenemos instalada en el dispositivo una solución simple para que nos deje instalarla es dirigirnos a itunes store desde el ordenador conectarnos dentro del apartado de aplicaciones nos vamos a itunes store buscamos la aplicación la instalamos con el mismo id de apple que vamos a descargarla en el dispositivo y una vez instalada en el iphone si nos fijamos en vez del botón de obtener nos aparece el icono de la nube así que sólo hay que pulsar ese botón para que nos aparezca un mensaje indicando que la versión actual requiere a ios 8 posterior pero nos ofrece la posibilidad de descargar la última versión compatible con nuestro dispositivo suponiendo que la haya así que sólo tenemos que pulsar ese botón y ya se inicia la descarga lo que comentamos al principio del vídeo y que no hemos probado es que puede que haya aplicaciones nuevas que salgan recientemente que no tengan versiones anteriores compatibles en ese caso suponemos que no se podrá instalar no obstante si alguien lo prueba no lo puede comentar en el foro de la comunidad de apple mariagos punto com o en los comentarios del vídeo de youtube y eso es todo esperamos que os haya servido de ayuda al vídeo podéis suscribiros a nuestro canal si queréis recibir notificaciones de nuevos vídeos pulsar manita arriba si os ha gustado y así ayudarnos para que sea más valorado y resulte de interés a más gente también podéis agregarlo a favoritos para futuras consultas y si queréis unidos a nuestra comunidad de apple mariagos puntocom sólo tenéis que registrar os una cuenta en el foro así que nada nos vemos en el foro o en el próximo vídeo hasta luego